Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a los niños de 9 a 12 años, cuyos padres estén bien casados por la Iglesia, a que ingresen a nuestro seminario, a nuestra casa de formación. Invito a las niñas de 9 hasta los 16 años, muchachas, a que ingresen a nuestra congregación femenina, aprobada por la Iglesia. Amados hermanos, en estos días de grande dolor, por la situación de toda la Iglesia, que por algún lado tiene que brotar, es como las enfermedades de un cuerpo, ¿verdad? Mientras se conservan dentro del cuerpo, son dañosísimas, pero cuando brotan por fuera, es el inicio de la salvación de ese cuerpo. Así en la Iglesia Católica, en estos momentos de grande traición a Jesucristo nuestro Señor, debemos compararnos a el Viernes Santo. Les pregunto a ustedes, discusión de reflexionar, de pensar con calma, delante de Dios. El Viernes Santo había Papa. San Pedro, el Jueves Santo, en la noche, renegó tres veces de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ya le había anticipado. Pedro, Pedro, antes que el gallo cante una vez, tú me habrás negado tres veces. Por eso cuando cantó el gallo, San Pedro salió corriendo y comenzó a llorar y llorar y llorar. ¿Qué pecado fue el pecado de San Pedro? ¿Renegar de Jesucristo? Vamos a ver cómo se califica en términos teológicos. No es una cosa del otro mundo. Fue herejía. No, meramente. Fue cisma. No, meramente. ¿Qué fue? Apostasía. Renegó tres veces de Jesucristo nuestro Señor. Y se va a ocupar que por tres veces le diga a Jesucristo nuestro Señor tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y se va a ocupar que Jesucristo nuestro Señor lo vuelva a instalar como Papa. Piensen así. Podrán discutirme lo que quieran. Pero ahí está el secreto para el momento presente y para todas estas discusiones terribles que hay en la iglesia. Y que yo contribuí más a que se piense en esto. ¿Cómo está la iglesia? Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis... Tres veces. Y entonces San Pedro que ya no era Papa comenzó de nuevo a ser Papa. y con una advertencia. Cuando eras joven tú te ceñías y vas a donde tú querías. Cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y dice San Juan, ¿verdad? Mostrándole la muerte que iba a padecer. San Pedro fue un santo, fue humilde. No quiso morir crucificado como Cristo, sino con la cabeza para abajo, los pies para arriba. Entonces reflexionemos en este momento tan terrible en que el Papa ha dicho cosas equivalentes a la negación de San Pedro. Y ahí es donde se fundamenta la doctrina tradicional que ya no trae el código de derecho canónico de Juan Pablo II. No, 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 no. O San Juan Pablo II. Si eso se ofende en las que les digo Juan Pablo II, bueno, pues, ok. Pero también entonces ustedes, por favor, progresistas, eh, nunca digan Juan, Pablo, Pedro. No digan San Juan, San Pablo, San Pedro. Bueno, eso entre paréntesis. Queridos hermanos, se pierde el cargo eclesiástico, se pierde el oficio eclesiástico, cuando hay herejía, cuando hay sisma, cuando hay apostasía. Y el primer Papa perdió el papado. ¿Por cuánto tiempo? Pues, sería una semana, dos semanas, hasta que en el lago de Galilea, después de una pesca milagrosa, después de que nuestro Señor Jesucristo les cocinó el desayuno, pan y pescado asado. Ahí, nuestro Señor instala de nuevo a San Pedro. ¿Y de qué manera lo instala? Fíjense bien las palabras. Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. O sea, cuida a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, dales agua pura, limpia, pastos suculentos, dirá el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Entonces, el día de hoy, si el Papa ha cometido apostasía por renegar de Jesucristo, por avergonzarse de Jesucristo, por negar la Santísima Trinidad, que sea formal o material, que sea tenaz o no, es accidental, mis hermanos. La herejía de negar el sexto mandamiento de la ley de Dios, la herejía de no considerar pecado, el comulgar en pecado mortal, la herejía de aplaudir, aunque algunas veces lo afirma, después lo niega, la homosexualidad. Pues, hijos, yo les voy a dar la solución de Santa Brígida que hoy celebramos. ¿Dónde nació Santa Brígida? en la famosa Gotsia, se llamaba de los Godos, ahora se llama Suecia, un país nórdico, un país escandinavo, le ponemos, ¿verdad? Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, alrededor del mar Báltico, en aquellos tiempos se llamaba la tierra de los Godos, de donde vienen los Visigodos en España, los Ostrogodos en el norte de Italia. Ella quiso vivir en Roma, ¿por qué en Roma? Porque ahí murió San Pedro, y les digo la historia, las peregrinaciones a Roma, a lo largo de la historia, sobre todo el año santo, no eran para ver al Papa, dígense lo que estoy diciendo, es grave, no, hijo, es historia, es grave para los burros, los que no saben nada, pues, ah, monseñor, dice, barbaridades, no, mi hijo, ponte a leer, verdad, los peregrinos, se ha conservado, por ejemplo, el apellido Romo, Romeo, Romero, qué significa, que alguno de sus antepasados hizo la peregrinación a Roma, eso es la romería, cómo se hacía la peregrinación, que perdonaba los pecados, con la confesión, eh, a pie, muchos la hacían descalzos, hablo de Europa, verdad, todavía no se descubría América, y toda Asia y África estaba en manos de los musulmanes, no había cristianos, desde Inglaterra, desde Francia, desde Bélgica, desde Holanda, desde Finlandia, fíjense, los países nórdicos, son los únicos que han conservado la cruz en sus banderas, Suiza, la bandera de Suiza es la cruz, la bandera de Finlandia, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Inglaterra, la de Inglaterra son dos cruces, la cruz de San Pedro y la cruz de San Andrés, patrono de Escocia, bueno, iban a pie y que comían, de limosna, casi siempre llevaban una concha, por eso el santo niño de Atocha trae una concha, para que era la concha, era, en aquellos tiempos, para tomar agua, para que les dieran ahí limosna, la limosna que les daban era comida, alimento y hay una obra de misericordia que ahora no se entiende, dar posada al peregrino, y en muchas casas, si ustedes ven, pues ya no existen así ahora, yo todavía me tocó verlas en Europa, verdad, la puerta de entrada de la casa está cortada en dos a la mitad y se puede abrir la parte de arriba y ya metes la mano y abres la parte de abajo y se cerraba en la noche las alcobas, las recámaras, los dormitorios eran en el segundo piso, pero el primer piso era para albergar, para que ahí pudieran dormir los peregrinos, había dos lugares de peregrinación en Europa, sepulcros de apóstoles, San Pedro y San Pablo en Roma y San Jaime, San Jacobo, Santiago en Galicia, en el norte de España, el peregrino iba en penitencia, ahora van de paseo, de Tijuana fue con el padre Máximo García Martínez un grupo de peregrinos a Roma a la canonización de San Rafael, Guizar y Valencia, verdad, pero esas peregrinaciones modernas son vacaciones, son diversiones, o al penitencia, los mejores restaurantes, a veces hasta espectáculos, en aquel tiempo no, y a que iban a Roma, al sepulcro de San Pedro, no a ver al Papa, el Papa en aquellos tiempos, en la Edad Media sobre todo, en momentos muy pesados para la Iglesia, ¿Quién era el Papa? Un señor feudal, uno de tantos, claro que era el Papa, el sucesor de San Pedro, el Vicario de Cristo, pero su conducta, su comportamiento, las vicisitudes históricas, que bien se oye, verdad, vicisitudes históricas, tenía que estar en batallas, en guerras, muchos Papas, y la gente, no iba a ver al Papa, iba a ver a San Pedro, a San Pablo, la Basílica de Santa María Mayor, San Lorenzo fuera de Muros, a eso iba Roma, a que iban a Santiago de Compostela, a ver el sepulcro de Santiago, de un apóstol, volvamos a Roma, en Roma, en donde está la capilla, perdón, la parte de la Basílica de San Pedro, detrás del altar papal, ahí está la Cátedra de San Pedro, es una silla, se conserva, hay estudios, tiene una tela de púrpura, antiquísima, se han hecho análisis, parece que sí, corresponde al primer siglo después de Jesucristo, está encerrada en otra silla de bronce, y a eso iban a la sede de Pedro, el sepulcro de San Pedro todavía no se excavaba, fue Pío XII que lo excavó, pero la gente tenía devoción a la santa sede, a la sede de Pedro, y hoy les quiero hablar de la devoción que le debemos tener a esa sede, independientemente de los méritos, virtudes, santidad, vicios, pecados, herejías, apostasías del que se sienta en esa silla, ese problema no es solo de terminología, claro está, pero mucho tiene de terminología, y yo le puse sede misteriosa, no como burla, no mis hermanos, es un misterio de Dios, que quiso poner la iglesia en manos de los seres humanos, en manos de los hombres, que hizo santa brígida, cuál es la solución a todos estos problemas que van alrededor de la sede de Pedro, fíjense bien lo que digo, cómo se comportó, con devoción, con fe, por lo que significa ese misterio, de que Dios puso la iglesia católica en manos de hombres, de hombres como San Pedro, que renegó de Jesucristo, que fue una apóstata, examinen lo que digo, examinenlo bien, si tú reniegas a Jesucristo ante una sirvienta, ante los que están ahí alrededor de la lumbre, el jueves santo en la noche, eres una apóstata, y Jesucristo lo miró, y fue cuando San Pedro despertó, e hizo penitencia, hizo penitencia San Pedro, lloró amargamente, y tuvo que ser confirmado papa, un papa hereje, un papa sismático, un papa apóstata, que es, vamos otra vez a la teología, los libros antiguos, no los nuevos, eso no trae nada, que es toda esta escala, infidelidad, San Pedro le fue infiel a Jesucristo nuestro Señor, y perdió su cargo, ya les vuelvo a repetir, recobrarlo, le exigió Cristo una confesión, me amas, más que estos, tres veces, tanto que comenzó a llorar San Pedro, y entonces nuestro Señor lo confirma, volvió a ser papa, papá, y que pasó mientras tanto, la iglesia ya existía, claro que sí, como estaba, sin Pedro, y sin los apóstoles, porque también ellos renegaron de Cristo, lo abandonaron, excepto San Juan, que era el más chico de todos, diríamos el que menos valía, la iglesia estuvo sin papa, al menos una semana, porque dice Jesucristo resucitó el día de Pascua, y a los ocho días se aparece con ellos, pero la confirmación de San Pedro, fue después, en Galilea, en el norte, a muchos kilómetros de distancia de Jerusalén, reflexionen un poquito mis hermanos, mediten la Sagrada Escritura, mediten el Santo Evangelio, la iglesia siguió, la iglesia continuó, como cuando hubo antipapas ya en la historia, ha habido muchos antipapas, la iglesia que hizo, siguió, como Santa Brígida, con devoción a la sede de Pedro, eso es lo que nos une, la Santa Sede, no exactamente el que está arriba de la Santa Sede, porque puede caer como cayó San Pedro, pero el puesto eso nos une y debemos vivir cristianamente comportándonos bien, como cuando yo era niño me acuerdo, entonces había respeto en las escuelas, yo estuve en colegios, a veces la profesora o el profesor decía niños quédense haciendo esto en silencio ahorita vengo y la profesora salía del salón y como nos quedábamos en paz no había relajo en silencio haciendo lo que nos dijo la profesora ya que regresaba pues ya era diferente así debemos comportarnos llámate como quieras católico que es el nombre correcto sede vacantista sede vacacionista yo no sé el nombre que tú quieras sede misteriosa pero nuestro comportamiento debe de ser como si estuviera san pedro allí con nosotros esa es nuestra fe como si estuviera san pio décimo con nosotros como si estuviera gregorio séptimo con nosotros como si estuviera un papa santo con nosotros esa es nuestra fe observar todo lo que nos han enseñado los apóstoles el magisterio eclesiástico la sagrada escritura la tradición la liturgia la iglesia debe continuar y ya dios en su misericordia nos mandará un papa santo pero la iglesia no se destruye y no se divide entiéndalo bien si tú dices este papa o aquel papa o aquel otro papa es apóstata es hereje es sismático traicionó a jesucristo deja de ser papa como san pedro dejó de ser papa por renegar de jesucristo tú compórtate de acuerdo a la tradición de la iglesia esto esto que digo tal vez sea muy difícil entenderlo para muchos pero agárrate el evangelio mira la pasión de cristo mira lo que hizo san pedro y ve como jesucristo lo restauró le volví a dar su cargo y llénate de optimismo ya vendrá un sucesor de san pedro que sea santo que remedie todo este desastre que hicieron los apóstoles que abandonaron a cristo y huyeron a esconderse y san pedro que renegó de cristo y huyó llorando pero abandonó el rebaño no somos ovejitas tontas somos fieles cristianos cristi fideles eso que significa mis hermanos que creemos en cristo que no lo renegamos que no lo desconocemos que no lo hacemos a un lado no somos fieles como creyentes y leales no traidores que este pensamiento el día de santa brígida nos ilumine ella se sentía feliz yo visité su casa en plaza farnese donde está la embajada de francia ahí estuve donde ella vivió ánimo mis hermanos la iglesia tiene que pasar por esa noche de viernes santo por ese periodo tal vez largo terrible mientras pedro vuelve otra vez con nuestro señor jesucristo se requirió un milagro que pescaran tantos peces 153 peces que se bañara echándose un clavado en el lago de tiberias que jalara los pescados a la orilla que comiera que se calmara vamos nosotros pues a comportarnos correctamente de acuerdo a lo que los apóstoles nos enseñaron que es la tradición apostólica la iglesia es apostólica y ya vendrá otra vez san pedro a consolarnos es cuestión de amor de amar a la iglesia de querer a la iglesia es cuestión de amor en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén